Buenos días, me presento, soy Eduardo González Gandolfi, médico oncólogo, vivo en Nicochea, provisa de Buenos Aires, República Argentina. Soy amigo de Horacio, Horacio Terechea, a quien respeto y quiero mucho por su don de gente, por su calidez humana y por su profunda sensibilidad social. Y a raíz de un encuentro que tuvimos, un encuentro grato y fraternal, me comentó lo que era la carrera por la vida y cómo se estaba organizando y cómo se estaba estructurando a lo largo de muchas partes del mundo. Por supuesto, quise sumarme porque considero fundamental, considero vital el propósito de esta carrera, que es la donación de órganos, médula ósea, sangre, plasma y demás. Por lo tanto, en función de aportar lo que puedo aportar y fortalecer esta carrera para que cada día tenga más fuerza el inconsciente colectivo y que la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos y sangre, médula ósea y plasma, es que me quiero sumar para ser uno más, uno más de ustedes. Así que bueno, Horacio, gracias por la invitación. No me sorprende viniendo de vos, te conozco cabalmente, sé que persona sos, sé que hombre sos, sé la de tu solidaridad, lo has mostrado en muchas oportunidades, sobre todo cuando peleábamos por el servicio de fucología en Nicochea y vos eras intendente, fuiste quien motorizaste todo ese proyecto y quien fue el que dio el un poco más importante y que tuvo que ver justamente con lo que sos vos, una persona solidaria con gran sensibilidad social. Por lo tanto, bueno, gracias Horacio, de ahora en más me considero uno de ustedes, un integrante más de esta gran carrera, de esta gran carrera que espero que sea interminable para poder lograr el objetivo que quiero que compartimos todos. Les agradezco mucho, gracias por recibirme y nuevamente gracias Horacio por tu compromiso social. Un abrazo grande.